Mi alma bonita, espero que este mensaje te transmita la luz y la paz que sólo la divinidad te puede dar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, tu generosidad ha resonado como una armonía celestial en los corredores del universo. Tu donativo ha llegado como un suave susurro, iluminando tu día con alegría y satisfacción. Las energías benevolentes de los reinos superiores han convergido para otorgarte un regalo divino, un tesoro material que se manifiesta como un recordatorio tangible de que estás siendo sostenido por fuerzas más allá de lo visible. Este flujo de prosperidad es un eco de la armonía cósmica, una respuesta a la sincronicidad que se despliega en cada rincón de tu ser. Ahora mismo alguien está planeando poner en tus manos una suma de dinero con la cual no contabas, estás siendo bendecido. Hijo mío, ábrete a recibir ese dinero que necesitas y que no esperabas, sabiendo que es un reflejo de la abundancia infinita que fluye a través del universo. Que este regalo se convierta en un flujo constante de abundancia, nuevas oportunidades y manifestaciones divinas. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen. Mi alma bonita, te recuerdo que toda tu generosidad que has dado de manera espontánea y sin esperar nada a cambio, regresan a ti multiplicadas, trayendo consigo la plenitud de la paz mental y emocional. Amado mío, te entregamos un mensaje cargado de abundancia, esperanza y prosperidad. Te entrego la solución a la crisis financiera que estás atravesando, la cual no es permanente ni llegó para quedarse. Recuerda que para abrirte a recibir el dinero, debes comenzar una relación equilibrada y maravillosa con el flujo de la energía que él representa. Hijo mío, cuando eliges y reconoces que la abundancia financiera es un merecimiento de todos, es cuando te comienzan a llegar de todas partes y de maneras inesperadas. Solo presta atención a la emoción que te provoca cuando piensas en él. Trata de alejar de tu energía y de tu vibración la carencia, la escasez, los pensamientos de pobreza, pues estás anclando más de lo mismo, más de eso que no quieres. Entiende que mientras más consciente te hagas de tu realidad, más loco parecerás ante los demás. No olvides que lo que piensen de ti no es tu problema, no tiene nada que ver contigo. Hay una parte de ti que sabe que todo lo que deseas se va a hacer realidad. Solo debes dejar de escuchar esas voces que te dicen lo contrario. Hijo mío, tus pensamientos y palabras crean. Aprende a usar estas herramientas de manera adecuada. Mejora el diálogo interno y escucha esa parte sabia de ti que ya sabe el camino. Recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Arcángel Miguel se manifiesta con su rayo azul y te dice al oído. Amado mío, todas las batallas que estás librando ahora, las que cuentas y las que callas, sirven para enseñarte algo, inclusive aquellas que pierdes. Nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. Agradece lo bueno que tienes, lo bueno que te rodea, lo bueno que estás recibiendo ahora y lo bueno que está por venir. Bien atrae bien. Recuerda que ser feliz es una decisión y la tomas el día que descubres que la vida pasa muy rápido y que estar enojado no vale la pena. Fluye con la vida y entiende que cada ser humano tiene ese derecho divino y de nacimiento. Hijo mío, normaliza expresar el amor, la gratitud y la admiración. Es sano, es bonito y es necesario que le digas a las personas lo mucho que significan para ti. Hazlo, porque hay gente muy valiosa que merece escucharlo. Confía, la energía de la fuente divina está trabajando constantemente a través de ti. Hoy tu ángel de la guarda te trae este maravilloso mensaje divino, dice así. Hijo mío, sé valiente, no importa por lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre. Tu situación comenzó a mejorar, tu situación financiera está cambiando y es lo que importa ahora. Trabaja en tu sabiduría, pues cuando eres verdaderamente sabio, eres libre y obedeces a tu propia conciencia y corazón, pues no mandas ni te dejas mandar. Una vez comiences a creer en las señales del universo aparecerán por todas partes. Aprende a vivir un día a la vez, sin ayer, sin mañana, sin memoria y sin juicio. Las energías universales acompañadas del arcángel Miguel te traen el código sagrado del día, el 4418. Este código es para activar un milagro de prosperidad. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Ábrete a recibir el consejo positivo del día que llega de tus maestros ascendidos, dice así. Hijo mío, cuando te equivoques, no te guardes todo dentro, pues irás acumulando frustración, estrés y rabia. Recuerda que tu cuerpo es el campo de batalla de tus emociones. Tus células obedecen a tu mente, a tus pensamientos, por lo que es muy fácil enfermar a causa del dolor del alma. Las cosas siempre pasan por algo, y en el momento no lo entiendes, pero el tiempo te mostrará el porqué. Haz las paces con lo que no te gusta, pues todo viene a entregarte una lección, y en cada lección recibida y aceptada comienza la transformación, y la transformación viene a entregarte la sanación y la liberación. Mi alma bonita, cuidado con los niños en tu hogar, pues el comportamiento de ellos es un reflejo del tuyo y del resto de los adultos que la componen. ¿Crees que realmente Dios te está mirando desde arriba? Dios te está mirando desde adentro. Estás en un proceso ahora mismo donde tienes cosas que aprender, cosas que reprogramar, cosas que eres y que ya no quieres ser. Estás sencillamente en construcción. Empieza a buscar momentos bellos en tu día para agradecer y para que puedas ser feliz. La gratitud es la clave para desatar y liberar olas de abundancias y de prosperidad a tu vida. Hijo mío, has estado muy agradecido en estos días por todo lo que tienes y por todo lo que llega, y esa poderosa energía ha vuelto a ti en dinero inesperado. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, repítelo en tus mañanas y con la mano en el corazón, pues de esta forma estás afianzando esa realidad, dice así. Soy prosperidad, soy abundancia, soy amor, soy salud y el universo conspira a mi favor de manera constante. Gracias, gracias, gracias. Soy prosperidad, soy abundancia, soy amor, soy salud y el universo conspira a mi favor de manera constante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Amado mío, dar el primer paso es importante para que empiecen a llegar buenas noticias. Tu energía emocional fluida claramente y tu vitalidad física se verá estimulada aumentando tu autoestima. Aléjate de las personas que te hacen sentir que eres difícil de amar. Tú no eres una persona difícil de amar, solo te está tratando de amar la persona equivocada. Hijo mío, eres un ser maravilloso y merecedor cada día de bendiciones y milagros. Reflexiona, controla tu ego y confía en ti mismo para trazar los caminos que quieras con pasos más grandes y firmes, pero sin pisar a nadie. No olvides que si alguien te presta dinero es porque te aprecia, a lo mejor le sobra o a lo mejor no. Págale y no te enojes si te cobra, valora su amistad. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa las notificaciones y la campanita para que recibas todas las gratificaciones que llegan con amor de la corte angelical. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo espiritual te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.